Y muy buenas a todos chicos, aquí estamos una vez más en mi canal, gente Este video va a ser un video especial dedicado a todas aquellas personas que se han comprado el juego muy hace poco, hace poquito tiempo, ¿vale? Que les cuesta bastante asentarse en un servidor solos, ¿vale? Sin la ayuda de otro jugador, de otro jugador más experimentado Ese video va especialmente dedicado para todos ustedes que son casi principiantes, ¿vale? Que se han comprado en un juego hace muy poco y les cuesta pues iniciar en un servidor Y no saben cuál es la mejor manera de iniciar, ¿vale gente? Ese video dedicado para todos ustedes, así que les pido de la verdad un pedazo de like Y suscribirse al canal que el video va a estar bastante útil y bastante interesante Y ya de nuevo, gente, vamos a iniciar con las cosas que yo, a mi parecer, son más necesarias en Rust al comienzo, ¿vale? Vale gente, y una vez cuando ya estemos dentro de nuestro servidor Lo que vamos a hacer es agarrar la roca y cortar una de piedra, ¿vale? Una roca de piedra, lo vamos a cortar, ¿vale? Estas rocas blanquitas, que es lo que yo recomiendo que hagamos al principio Cortemos un motor de árboles, intentando siempre, gente, intentando darle a la X para que sea tumbado lo más rápido posible, ¿vale? Agarraremos un hacha y la craftaremos y como vemos nos falta madera, un poco más de madera Para pues obtener el pico también, para picar piedra mucho más rápido Y ya la hemos obtenido Porque he dicho, chicos, que necesitamos solo una piedra Porque pues ya ven que con una sola piedra nos basta para tener el inventario de pico y hacha Que es lo más necesario que hay en este juego, literalmente, para iniciar muy bien Y cortamos otra piedra pues para que nos dé un poco de utilidad más adelante, ¿vale? Seguimos cortando madera Lo ideal, chicos, es que cortemos unos 5.000 o 3.000 de madera aproximadamente Entre 3.000 y 5.000 para poder iniciarnos en una base bastante bien Y, chicos, obviamente agarraremos el plano, agarraremos el armario Que es lo que está apareciendo en pantalla Y el martillo, ¿vale? Para pues poder buildear y construir nuestra base Que la verdad es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Construir nuestra base porque nos matan y pues perdemos toda la mierda Agarramos y hacemos un foundation cuadrado, uno triangular Y empezamos a hacer lo que vendría a ser las paredes Agarramos, cerramos el núcleo y colocamos una doble puerta, ¿vale, gente? ¿Para qué? Para hacer un airlock Ya más adelante voy a explicar que es un airlock, ¿vale? Pero no se preocupen, que pues para todos aquellos que no saben Les voy a explicar Empezamos a mejorar todo a madera Porque obviamente nos va a alcanzar si tenemos 5.000, 4.000, 5.000 de madera Estaría bastante bien Hacemos un armario y hacemos dos puertas con dos candados, ¿vale? De llave, dos cerraduras con llave Procederemos, chicos, a terminar la base Obviamente a cerrar con un techo cuadricular Y colocaremos un techo también triangular, ¿vale? Es importante, chicos, que el armario lo coloquemos esquineado, ¿vale? ¿Por qué? Para que ocupe el menos espacio posible Agarraremos, chicos, y la primera puerta la colocaremos que abra hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué Voy a colocar el techo triangular para cerrar la base por completo Y pues mejorarlo en cuadrado, ¿vale? Un poquito ahí a piedra Colocamos la otra puerta, chicos La segunda la colocaremos que abra hacia afuera, ¿por qué? Para que dé este efecto, ¿vale? Que nosotros abramos las dos y no podemos pasar O sea, habrá un lock ahí Un bloqueo al de los jugadores que no van a poder pasar a nuestra base Aunque estén las dos puertas abiertas, ¿vale, gente? Eso está bastante, bastante bien Y pues nos da bastante seguridad a la hora de salir Chicos, colocamos todos los materiales en el armario Y como vemos, a la derecha tenemos una utilidad de un día Y tantas horas Es importante que siempre esté en verde, ¿vale? Y ustedes se van a fijar, obviamente, quién les hace falta Para que, pues, la base no se les caiga, ¿vale? Si hay algo en rojo, la base se les va a caer, ¿ok? Es muy importante eso Seguimos cortando Ya le hemos colocado los candados, las cerraduras A lo que vendrían a ser las puertas Hacemos un par de cofres y una lanza, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ir a barrilear Barrilear es lo más importante cuando empecemos, chicos Y, por suerte, yo he estado del lado de una carretera Lo cual está bastante bien Ya les voy a mostrar un poco el mapa por encima, ¿vale? Para que se vayan haciendo una idea Y como vemos, para hacer un arco Y para hacerme una cama, gente, que es muy necesario Necesito 80 de tela, ¿vale? Ya vamos a proceder con lo que vendría a ser la tela Mientras vamos a barrilear, ¿vale? Ya he colocado, gente, los cofres Colocamos las herramientas para construir ahí dentro Y como vemos, chicos He construido al lado del faro, ¿vale? Lo cual me viene bastante bien Porque podemos conseguir la tarjeta verde Que podemos usar luego próximamente En el mining outpost, como ven, el puesto de minería Está al lado de una carretera Lo cual puedo barrilear y puedo reciclar allí también Lo cual me viene de putísima madre Y en el harbor puedo utilizar la tarjeta verde Que consigo en el faro Y el harbor me va a dar una tarjeta azul Que puedo utilizarla para conseguir la tarjeta roja, ¿vale? Gente, la idea de tarjetas Está apareciendo aquí arriba a la derecha Que si tú eres nuevo y no sabes cómo utilizar las tarjetas Pues eso se va a servir un montonazo, gente Y la verdad, pues es bastante útil Una guía hecha por mí Y lo cual, pues les recomiendo muchísimo que vayan a verla, ¿vale? Ya estamos yendo, gente, al faro Y el farito, la verdad, nos tienen unos barriles Tienen la tarjeta verde Y tienen una recicladora Lo cual nos viene bastante bien Y van a ver a continuación Que nos van a dar cositas bastante tiernas Y ya, gente, una vez subiendo las escaleras de camino al faro Encontraremos una caja Que la verdad es una puta mierda No nos da usualmente casi nada Pero encontraremos unos barriles Que la verdad, esos barriles Sí nos vienen bastante bien Porque podremos incluso, chicos Reciclar en esa misma faro, ¿vale? Encontraremos unos barriles rojos, chicos Que vienen muy bien, esos barriles rojos Porque nos dan low grade Que necesitaremos para hacer los hornos pequeños Para nuestra base, ¿vale? Y chicos, ya una vez Pues cerrados los barriles Entraremos a este cuartito Y en la mesa Encontraremos la tarjeta verde, ¿vale? La famosa tarjeta verde La agarramos en cuadrado Normalmente Y por suerte nos tocó, chicos Un fusible, ¿vale? Que podremos ir a hacer Lo que vendría a ser la tarjeta verde Y como vemos Un barril rojo Que la verdad nos viene bastante bien Para poder obtener, chicos Obtener 50 de low grade Que nos viene bastante bien Para hacernos Nuestro primer horno, ¿vale? Y podemos fundir metal Y ese tipo de cosas Aquí tenemos la recicladora, gente Que pues no he obtenido muchas cosas Pero bueno Viene bastante bien Reciclar lo que vendría a ser Ese fusible Y esta malla Que nos dan un poco de metal Y esa cosita azul Que vieron, ¿vale? Como un pedazo de trapo Pues nos viene bastante bien Para darnos 50 de tela Lo cual está nice ¿Para qué? Pues para obviamente Hacernos nuestro saco Y nuestro arco Hay que decir, gente Como vieron en el pequeño clip Que ha pasado ya Dentro del faro Hay varios barriles Que puedes pues también Romperlos Y puedes seguir crafteando Como vemos Obteniendo una cantidad de metal Bastante bonita Bastante buena Para poder ir empezando Y como vemos Estoy en la base Ya con la tarjeta verde Y puedes proseguir, gente Con lo que vendría a ser El barrileo Y ya de una vez De aquí De la casa Nos vamos a ir A lo que vendría a ser El puesto minero Para que ustedes vean Que barrilear Está bastante bien Y como vemos Ahí está la carretera verde La carretera, perdón Gris Que eso nos viene bastante bien Y como vemos, gente Yo les recomendaba Agarrar estas plantas ¿Vale? Que nos van a dar Un buen de tela Que si en la zona Donde yo hice respawn Por primera vez Hubieran No hubiera necesidad De ir a reciclar ¿Vale? El faro Si lo hubiéramos hecho Pero hubiéramos podido Ya tener la tela Para el saco Y ese tipo de cosas Ya desde antes ¿Vale, gente? Como vemos aquí En el mini outpost En la zona de minería Hay cajitas Lo cual nos puedes dar Hasta satchel Como vemos He obtenido un traje de radio Lo cual nos viene bastante bien Viene de putísima madre No se asusten Cuando la caja Pues explote al final No explote Sino que se rompa ¿Vale? No se asusten Que es completamente normal Para todos aquellos nuevos Y como vemos, gente Pues barrileamos un poquito Que barrilear Literalmente está Muy OP Y esas cajitas rojas Gente, son la clave De cualquier comienzo en ras Lo cual nos pueden dar Hachas de metal Perdón Nos pueden dar un montón de cosas Balas incluso Y esos bots, gente Nos dejan muchísimos Nos dejan cositas ¿Vale? Cuando los matamos Así que pues Igualmente en estos camiones En la parte de atrás Hay cajas rojas De hecho Y también las cuadradas Pero en este caso No hay ninguna Así que no voy a burlar al bot Podemos agarrar la caja Que estaría detrás del camión Hipotéticamente Sin matar al bot ¿Vale? Se puede hacer Pero en este caso No lo hago Porque no había ninguna caja ¿Vale? Aquí además me salta un oso Pues no sé de dónde salió Pero pude recuperar mi loot ¿Vale, gente? A continuación Voy a matar a este bot ¿Vale? Y es muy importante, chicos Que nos cubramos ¿Vale? Tengamos una cobertura A la hora de pues Intentar matar al bot Con arco Ya me pude hacer mi arco Y ese tipo de cosas He mejorado un poco la casa Y hay que intentar, chicos Darle headshot ¿Vale? A los bots ¿Por qué? Porque se mata de muy Muy, muy fácil manera Con dos headshot Y un hit Estás ya listo Como vemos Yo intentaba darle headshot Pero pues Se me Literalmente Se me complicaba un poco Por la distancia Y pues Nos ha dejado un loot De mierda Sinceramente Eso no sirve Pues para reciclar Y poco más Aquí a este sí le doy headshot Lo cual pues Está bien para comenzar Un hit Y creo que con otro headshot Que le doy al final Sí, le suelo dar Otro headshot Y pues nos da una tarjetita verde Lo cual está muy bien Para poder usarla En el harbor En el puerto Y como vemos, gente Como siempre les digo Hay que aprovechar Estas ofertas de tela Que la tela, gente Nunca viene mala Si sean 5000 de tela Siempre viene bien Y otra tarjetita verde Por si acaso ¿Vale? Y ya, gente Cuando tengamos un fusible Que está apareciendo en pantalla Y la tarjeta verde Podemos ir a harbor ¿Vale? La que vendría a ser el puerto A conseguir esa tarjeta azul Que vendría a ser El siguiente paso En tarjetas ¿Vale? Primero la verde Luego la azul Y luego la roja ¿Vale? La verde la conseguiremos Pues completamente gratis Como ya vieron La azul la conseguiremos Utilizando la tarjeta verde Y un fusible Como ya lo tengo Que mostraré a continuación Y pues ustedes van a ver Cuáles son los pasos a seguir ¿Vale? Después la tarjeta azul Cuando la obtengamos, gente Vamos a poder con ella Obtener la tarjeta roja Que es la tarjeta más tocha Y bueno Cuando estemos bastante OP Bastante chetados Ya pues lo podemos usar Muy bien Y nos van a dar De cosas bastante útiles ¿Vale? Como vemos aquí Otra caja Pues nos podemos equipar Un poquito Agarramos cositas Y pues vamos a ir A lo que vendría a ser El puerto Nos vamos gente A la derecha De lo que vendría a ser Harbor Y nos encontraremos Chicos Con esta pequeña torre ¿Vale? Como de vigilancia Nos metemos por acá Y encontraremos Esta cabina Como de policías O no lo sé Una cabina pues Que está allí puesta Y vemos que hay cajitas Hay cositas En la parte de arriba Así que no está looteada La caja están allí Las cajas Dos cajas de hecho Están allí Y está la tarjeta azul Y colocamos la tarjeta verde En mano Y activamos lo que vendría a ser Turn on Activamos lo que vendría a ser El fusible ¿Vale? Para que podamos entrar A la tarjeta verde La usamos Y chicos Ahí está la tarjetita azul Lo cual está bastante GG Y gente No se van a creer Lo que me encontré En una de estas cajas Ahí está la tarjetita azul Me encontré gente Un arma que literalmente Es muy OP Cuando estás empezando En un server El revólver gente Que ya lo voy a aprender Enseguida Siempre recomiendo chicos Cuando encuentren una DB Que es una doble barrel Una escopeta O un revólver A prenderse las balas Una vez Las putas balas Y a prenderse el revólver ¿Vale? Porque para defenderse Y poder conseguir Thompson Poder conseguir MP5 Acá Para matar el revólver de lejos Está mucho mejor Que un puto barco ¿Vale? Y que una ballesta Obviamente Y nada chicos Después de conseguir Esta par de cositas Para necesitarnos un poco más Vamos a ir a la casa A ver que tal Y vamos a proseguir Lo que vendría a ser La construcción La construcción Perdón De nuestro humilde territorio ¿Vale? Vale gente Ya he venido a casa chicos He mejorado todo a piedra Literalmente toda la casa Ese es el objetivo ¿Vale? Mejorar toda piedra Y mejorar chicos Colocar este frente Para poder ampliar un poco la casa ¿Vale? La ampliamos con un cuadrado Y con unos triángulos Para pues poder chicos Lo que vendría a ser Cerrar esta zona ¿Vale? Cerramos esto con paredes Y pues colocaríamos aquí Otra puerta ¿Vale? Con un foundation Hacer otro ¿Cómo se dice? Airlock Como ya lo hicimos en el principio Si se acuerdan Doble puerta Para que pues no puedan entrar Cuando las dos puertas Estén abiertas Y gente Sinceramente Esta warbench Me la encontré En un raideo ¿Vale? Pasé por una casa Y me la encontré Cuando ustedes chicos Pues vean una casa abandonada Con una warbench Ponen el martillo Le dan triángulo Y se recoge ¿Vale? Ustedes la recogen De raideos Casas que estén abiertas La recogen Y pues se lo llevan Completamente gratis Y se ahorran bastante Un buen de material Por eso gente Siempre es muy importante Que lleven un martillo Con ustedes Como vemos chicos He conseguido Lowgrade Para poder hacer un horno Este cofre Que están viendo a la izquierda Lo he conseguido Literalmente De una casa que estaba abierta Ya estaba raideada Le agarra el martillo Le di triángulo Y pues para la casita Completamente gratis Ahí me ahorré Alguito de metal Y lo cual Está bastante bien Para equipar cositas ¿Vale? Voy a ver chicos Ahora a continuación Construir un horno ¿Vale? Para poder fundir metal Y cambiar las puertas De madera Por unas puertas de metal ¿Vale gente? Para que pues Este bastante más segura La casa ¿Vale? Ya he conseguido Los encuentras de lowgrade Lo cual está bastante bien Y como van a ver A continuación Va a entrar todo aquí En ese cuadrito El saco La caja Y lo que vendría a ser El armario Y con un puto horno Todo va a entrar aquí Ya van a ver Bueno gente Ya he colocado lo que vendría a ser El horno Mi saquito Y como vemos Ya tenemos hornito Para pues mejorar las puertas A metal Que sería lo suyo ¿Vale? Cuando inicie en un servidor No dejen las puertas De madera ¿Vale gente? ¿Por qué? Porque se pueden romper Muy muy fácilmente Hasta con una puta boca Y 64 balas Se pueden romper Lo que vendría a ser Una puerta de madera ¿Vale? Un puto Naked Te puede hacer eso fácilmente Así que les recomiendo Que al inicio de un server No dejen las puertas De madera ¿Vale? Dejen las puertas de metal Consiguiendo 150 de metal Pues pueden hacer cada una ¿Vale? Con que dejen una Es más que suficiente ¿Vale chicos? Ya tengo la puerta de metal Ya está adquirida Ya la he comprado Y chicos quiero aprenderme El revólver ¿Vale? ¿Cómo hacer para aprendernos La receta de un revólver Y poder fabricarlo? Lo que necesitamos chicos Es esta mesa ¿Vale? Mesa de investigación Como vemos a la derecha abajo Junto con lo que vendría a ser La warbench Nivel 1 La mesa de investigación Y un par de cofres Que voy a colocar allí Bastante bien ¿Vale gente? La estructura de piedra Que había Los pisos de piedra Que habían Ya la he rodeado Con cosas de madera Como hemos hecho El puto airlock Lo he hecho otra vez Así que ya tenemos 4 puertas Para poder entrar Al núcleo Y gente Sé que las paredes estas Me quedaron al revés Pero las ordenaré Un poco más adelante Luego me doy cuenta Y como vemos chicos Vamos a organizar bien Aquí lo que vendría a ser La warbench Las cajas Y la mesa de investigación De una manera Que nos entre Absolutamente todo Y bien ordenadito ¿Vale? Como vemos chicos Ya cerca de la warbench Me permite Lo que vendría a ser Craftear ¿Vale? O fabricar Lo que vendría a ser La mesa de investigación ¿Vale? Voy a colocar este cofre De una manera Pues que nos entren todos Que literalmente Este espacio Está muy muy bien O sea literalmente Este espacio Es como un espacio de trabajo Más adentro pues Queda lo que vendría a ser El núcleo Y ese espacio de trabajo Queda bastante amplio Para absolutamente Un montón de cofres Un montón de cosas Y como vemos gente Yo intento pues Siempre tener El mejor espacio posible Esos son mis inicios Yo siempre inicio De esa manera Siempre lo hago así Siempre ha funcionado Actualmente llevo De gameplay jugando Literalmente llevo Como unos 30 minutos He conseguido Absolutamente todo esto Y literalmente Se chetan En un día Una vez ya chicos Pues la ha colocado ¿Vale? Puedo colocar cofres abajo Cofre pequeñitos Que la verdad Vienen bastante bien Para poder jeringas Poner jeringas O lo que sea Lo cual está De puta madre O sea sinceramente Se ahorra el mayor espacio posible Y para mi Eso es lo importante ¿Vale gente? Agarrar el mayor espacio posible Meter cositas Aprender cositas Y puedes tener solo Todo en un mismo sitio ¿Vale? Es ese sitio de trabajo Lo cual está Bastante Bastante bien Y es la casa chicos Que me hago Cada inicio De wipe Lo cual en 30 minutos Una hora Consigo un montón De cosas Ahora mismo chicos Abrimos la mesa De investigación Colocamos el revolver Y colocamos el scrap La chatarra Y lo aprenderemos En nada gente La verdad El revolver Conseguir el revolver En el 30 minutos Empezando un wipe Empezando un servidor La verdad Está increíble gente Conseguir un ADB O un revolver Es literalmente Asegurarte el éxito En un server O sea sinceramente Y si no lo haces Si no lo consigues Pues no te decepciones Que en algún momento Te saldrá Matarás a alguien Que lo tenga Y pues lo aprenderás ¿Vale? Como estoy diciendo yo ahora Aprendo las balas también Para poder craftearla La crafteamos La crafteamos obviamente Y pues crafteamos revolver Y ya puedo salir armado A lo que vendría a ser Absolutamente todo el mapa Y gente La verdad Un inicio de wipe Lo cual Está bastante OP O sea En una hora Que consigas todo esto Una hora o menos Está bastante bien Y como chicos Ya tengo las balas Tengo el revolver Ustedes pueden craftearlo Ahí les hice los materiales Que necesitarían Y nada gente Como siempre les digo La verdad Este es un inicio de wipe Tremendo Que ustedes van a necesitar Como vemos a la derecha La base se está decayendo Y pues obviamente Necesitaré meterle materiales Y nada chicos Como siempre les digo Espero que les haya gustado Este video Cualquier duda que tengan Déjenmela abajo En los comentarios Cualquier consejo que tengan Esas personas principiantes Que la verdad Los trataremos de ayudar Entre todos Y sobre todo yo Y nada gente Como siempre les digo Dejar su postre like Que suscribirse Si no lo están Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós 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 Adiós